Es la actuación por 7.000 comunes del Estado de Guerrero. Ahí está el Parque Nacional de Un Parque de Petra Bonipa. La vida. Viendo la población que se tiene ahí en el Parque del 3, bueno, son ideales esta información. Entre las becas y todo lo que aquí nos expuso. Siempre he comentado estos convenios, el único límite es nuestro capacitando de 4 a 6 de la tarde. Así que eso creo que sería un valor agregado. Sergio, aquí están nuestros titulares de los EMSATS y nuestros titulares de los planteles. Ahorita sí me... 4 ya hizo una visita al turno despertino, entonces ya ubica el plantel. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Leite. De repente es pesado porque van a sufrir, a encerrarse 5 días. Un poquito más, ahí está, perfecto. Sí, eso es.